¡Tomigo! ¡Es noche! ¡Puerto Rico! ¡Celebrando esta noche! ¡Y si así disfrutemos! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de jugar! ¡Rica, rica con las palmas! ¡Vamos todos a cantar! ¡Hilari, lari, lari! ¡Hilari, lari! ¡Hilari, lari, lari! ¡Corre y por sus amigos! ¡Vamos a gozar! 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 Oye, está con otra persona. Este es el momento de salir del estudio porque las cámaras van a estar tomándolos ustedes y ustedes pueden ser los protagonistas de esta historia. Habiendo dicho eso, no estamos tan mal. En unos cuatro años solamente se han ido cuatro personas. Vamos a comenzar con la novela de hoy. Dios quiera que usted sea la protagonista. El título, La Princesa del Norte. Nuestra protagonista es la hija del Rey del Norte. Es preciosa. Ella es la princesa Mariana María Virgenzuela de los Milagros. Su padre era un hombre gruñón y mandón que congela a sus enemigos. Lo conocen como el Rey Gambino. Todavía yo creo que no se han dado cuenta que es el protagonista de la novela. Rey Gambino. Un día, un día Mariana en un paseo por el campo es secuestrada por unos bandidos. El líder de los bandidos es el sensual Federico. Se esconden en la jungla. El Rey manda a buscar a la princesa con un trío de cazadores que de solo mirarlo las personas tiemblan de miedo. Los tres son Fausto, Nelson y Harold. Son los mejores siguiendo rastros. Lo que el Rey no se imaginaba es que quien mandó a secuestrar a su hija es el Rey del Sur, el malvado Silvino. Sin embargo, Silvino es aconsejado por la bruja Gertrudis. Lo que no contaba yo no sé si terminar esta novela y dejarlo para después. Vamos a dejarlo, vamos a terminar la novela. No puedo aguantar ella. Bueno, ahora lo importante es que ella no quiere nada. Tenemos que estar pendientes. Así que vamos a pasar con nuestro jurado. Ella es la Inca. ¡Saludos, Inca! ¡Bienvenida, Inca! ¡Qué lindo! Gracias, don Rey Misco. De verdad, gracias a usted y a todo ese público que está aquí. Estoy bien contenta. Mire, la verdad que es que es puertorriqueño. La vi cantando en la... Estuve. La vi cantando desde el balcón en la calle Fortaleza. Sí, pero ya los gases... ¿Puede cantarme algo de lo que cantó allí? No, porque los gases me tienen mal. No puedo cantar hoy. Ah, ¿está bien? Yo creo que pereció. Te llaman las olas del mar que te bañan. Sí, cuando sube, cuando sube. Es que no puedo por los gases. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, cuénteme. ¿Qué te vas a hacer? Es que me mandaron un chiste porque la gente se pone bien creativa. Mire, si uno se toma un vino en la mañana es un tempranillo. ¡Qué gracioso! Vamos a pasar ahora con el más querido de los queridos de la Good Bunny. ¡Adelante, Good Bunny! Good Bunny parece que nos tiene una sorpresa aquí. Eso dependiendo de la gente si me motiva para decirle al jurado. O sea, yo soy el jurado y yo les voy a decir con canto siempre si me gustó su canto también. Usted me entiende. Así que muchas gracias, Don Rey Misco, por tenerme aquí. Ya tú sabes. Ya tú sabes. En la isla del Coquí. Un saludito a usted, Don Rey Misco. ¿Ya? A mi colegio. Muchas gracias. Y a todo ese público. ¿Ya? ¿Dónde están mis colegios? ¡Dónde están mis colegios! ¡Ya! Muchas gracias, Good Bunny. Muy bonito lo que dijo. ¡Vamos a pasar con el más querido Fernando Adrés! Siempre con sus premios. ¡Qué emoción de verdad! Yo quisiera que Good Bunny algún día me agarrara. ¡Ok! ¡Ay, Dios mío! Don Rey Misco, estoy tan contento. Antes que nada le quiero enviar un abrazo a ese hermoso público. Como no se los puedo dar a todos me lo voy a dar yo mismo. Eso sí, un besito por la hora que les llega a todos. Y a ustedes, Don Rey Misco, quiero que sepan que estoy bien contento y hoy vamos a ver si alguno se lleva como en viña se lleva aquí la paloma o de bronce o de plata o la de oro. Depende de si canta bien. Eso es con el aplauso del público. Muchas gracias. Comenzamos. ¡Viene desde México! ¡Ella es Mari! ¡Adelante, Mari! La primera junto al charral. ¡Con el charral! ¡Mari, muchas gracias! ¿De qué parte de México viene y a qué se dedica? ¿De Cancún? ¡De Cancún! ¡Viene de Cancún! El turismo, las playas, ¿qué lo va a cargar de Cancún? ¿Qué es lo que le gusta? Las playas, por supuesto. Las playas, por supuesto. Es arena blanca. ¿Y a qué se dedica usted? Soy entrenadora de equinos de carrera. ¿Entrenadora de equinos de carrera? ¿Verdad? Están los caballos y no tiene que ver con los yoguis. No. ¿Solamente con los equinos? Sí. ¡Oh, caballo! Yes. ¿Cuál es la diferencia de un caballo regular de que uno ve en la calle o uno de hipógromo? Es mucha la diferencia. Los de andadura son más pequeños, los de carrera son mucho más grandes. Mucho más grandes. ¿Y qué no viene a interpretar aquí? Así fue de Isabel Pantoja. Así fue de Pantoja, de equinos, María. Adelante. Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero eso ¡Eso es! Me enamoré Incre... Me enamoré Incre... Oiga, me encantó mucho. Usted va a estar entrenando caballo Le quedó como a la caballosa. Venga, por aquí inmediatamente vamos a ver lo que nos tiene que decir la Ica. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, bravo, de verdad, que yo nunca había visto algo así donde felicidades. Felicidades, qué bueno, por fin. Sí, una foto que vi de ayer en Instagram. Qué bonito. Pero es que estamos... No prestó atención. Ah, no, a ella yo no la escuché. Yo creía, por favor. No, no, pero no la... ¿Puede cantar otra vez? No hay tiempo, vamos a ver el que lo dice. Según Boni. Hola, mira, ese estilito así no me gusta más pero lo voy a decir cantando. Adiós, pero... ¿Tú hubieses quedado calladita? En verdad eres una atrevida porque viniste aquí a Don Rey Mico y nos dejaste a Tom Mico. Yeah, yeah, ¿Estamos bien? Sí. Ya tú sabes. Yo difiero, quiero que sepas que yo difiero pero vamos a ver lo que nos dice Bernardo, Adri, Bernardo. Mira, de verdad es que desde que te escuché cantar la emoción por poco me sale del pecho, de verdad. Mira como me dejaste los tuquitos, de verdad que sí. Déjame decirte lentamente para que me entiendas, mi amor, para mí tú eres maravillosa. Te envío un abrazo como otro poder pero voy a ver yo mismo. Para ti un besito volador. Y dijiste que eres entrenadora de equinos. Pues quiero que sepas que estoy esbocado y loco porque me pongas la herradura. Bueno, sí, sí, gracias, Bernardo, gracias. Estaremos pendientes de la herradora. Amino. Antes viene desde México Steven, un aplauso para Steven. A ver, ya no. Steven, ¿de qué parte de México usted? Rochimirco. Rochimirco. ¿Y a qué se le diga ahí en México? ¿A qué se... ¿A qué? se dedica. Enfermero. Enfermero y chichilco. Eso me preocupa un poco. Bueno, vamos, ¿a quién nos viene a cantar? ¿A quién viene a interpretar? En su micrófono, por favor. ¿A quién viene a cantar? Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa, pues, sométala ahí del mexicano Gilberto Santa Rosa. Adelante. Ella tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. No vuelvo a ser el mismo si la beso. la conciencia... Hasta la trompeta es mágica. Vamos a ver lo que nos tiene que decir Inca. Mira, de verdad, de verdad que si tú sigues cantando así te vas a quedar más solo que Ricky, de verdad. ¿Cómo vas a decir eso? Es espantoso y como dice Invertito Camila de verdad. Camila, no me gusta espantoso. No me gusta horrible. Es espantoso. ¿Qué le gusta usted, este, Good Money? No, no, no me gustó el canto. En vez de cantar para enseñarte cuánto no me gustó te la voy a tener que tocar. Que se la va a tocar. Esto con la ayuda del coro de la nueva perdición. ¿Usted está bien? Ah. Tengo que fortalecer de aquí a allá. Otra reproducción, oye, qué interesante. Vamos a ver aquí tengo la palabra y dice así. Odio tu canción mala mía tú no sabes cantar Odio que yo hice que yo hice que uno sabe cantar Odio tu mensaje por favor no sigas cantando Odio que yo hice que yo hice que yo hice que voy a dar la canción ¿Dónde está mi conejito? ¿Dónde está mi conejito? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, no sé lo que está pasando en este programa hoy, pero vamos entonces con Fernando a ver. Gracias por la producción a Good Money. Adelante. De verdad, Steven, es que te escuché y para mí fue como que me llevaste a otro lugar. De verdad, te lo voy a decir lentamente para que tú me entiendas. Steven, para mí tú eres fabuloso. Te envío un abrazo como otro podal y me lo voy a hacer yo mismo. Un besito volador. Fernando, Fernando, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Sí, don Remisco y creo que eres enfermero y me dijiste, ¿verdad? Que eres enfermero en Chochimilco. Sí. Pues precisamente yo estoy enfermo del Chochimilco también. Don Remisco, aquí están. No sé quién de los dos se la llevará, pero ustedes... Vamos a traer para la primera participante. Sabía, es que yo sabía que iba a suceder cuando me dijo de dónde venía, pero vamos a ver. Vamos con primero aplauso para Mari. Aplauso para Steven. Steven, gracias por participar. Por favor, de seguir. Gracias. Por favor, para acá, señor Sherral. Ok, ahora sí que venimos para decir cuál se lleva. Comenzamos con Fernando. Adelante, ¿usted cree si se lleva la de bronce? ¿Cuánto dice la de bronce? La de plata. ¿Cuánto dice la de plata? La de oro. ¿Cuánto? ¿Cuánto dice La de plata. Se la llevó. Se la llevó. Y lo cantamos así. Ganó, ganó. Qué bueno que ganó. Ella lleva la de oro. Ella la ganó. Seguimos adelante, Puerto Rico.